Me sube la vida y mi vida, ay, me sube la vida Cuando te tiro y no te mira, ay, cuando te mira Quizás no quita la vida, ay, cuando te mira Quizás no quita la vida, ay, cuando te mira Me sube la vida, ay, me sube la vida Me sube la vida, me sube la vida Hoy vamos a tocarlo en la pieza del recuatro La Pro 92 Condija, condija Ay, qué lindo, qué lindo Oh, yeah Oh, yeah Oh 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 Allá es un fin, es fin, con los perros de Macorís Allá es un fin, es fin, con los perros de Macorís Allá es un fin, con todos en el medio de un malecón Allá es un fin, con todos en el medio de un malecón Viviendo un huevo que el limón ya me trajo No bailan un feliz, es un perro de Macorís Quiero vivir junto a ti, es un perro de Macorís Quiero vivir junto a ti, es un perro de Macorís Quiero bailar mi canción, en el medio de un malecón Quiero bailar mi canción, en el medio de un malecón Viviendo un huevo que el limón ya me trajo Y bailando feliz, es un perro de Macorís ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! en el quinto porque la congante como el sol de mi ehhh 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 en el que al otro es un peor de un marco y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!